Los Mochis, Sinaloa, la Academia de Ballet y Danza Marina Enriqueta, con 63 años de haber sido creada por la maestra Ketita Pimentel, celebró el Festival Anual de Cierre de Ciclo 2017 a 2018 con espectacular programa didáctico sobre la evolución del ballet, a cargo de alumnas y exalumnas. Lee también, Academia de Danza de Romina Castillo dio el gran show un elenco de más de 40 bailarines brillaron en el escenario del Teatro J. Eferrusquilla del IMSS, que se vio abarrotado por el público. El programa abrió con la participación de las niñas más pequeñas que dieron muestra de sus habilidades aprendidas con las coreografías más representativas del ballet. Lee también, Bellas voces líricas cantarán en el CIE. También hicieron acto de presencia las exalumnas e invitadas de honor de esta emblemática Academia de la Ciudad que se lucieron con danzas españolas, seguidas de algunos cuadros del TAP a cargo de niñas y jovencitas, así como de jazz y flamenco. Copelia, otra de las joyas del ballet ejecutada de forma brillante por alumnas avanzadas, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate jazz. Una bonita coreografía de Gatúbelas a cargo de las alumnas de nivel medio, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate aritmo del TAP. Las pequeñas ofrecen una muestra del claque, también llamado TAP, un estilo de baile estadounidense, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate cierre. La maestra Ketita Pimentel agradece a sus alumnas y exalumnas y los aplausos del público al culminar el festival, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate en esta nota, los mochis ballet Ketita Pimentel. ¡Gracias!